Bien, Platense ganó bien, la gente aquí que llenó su estadio en Vicente López se fue feliz, tiene lógica y me imagino que todos los hinchas de Boca que verán esta reacción están con mucha bronca que por supuesto es hasta más lógica que la alegría de los hinchas de Platense no se le encuentra explicación al porqué del segundo tiempo del equipo de Diego Martínez sin tirar flores ni por supuesto halagar demasiado los primeros 45 minutos lo de los segundos fueron realmente inexplicables porque decididamente hizo todo mal o ni siquiera eso, no hizo y si no haces por lógica consecuencia que está enfrente con el cielo un poquitito así ya le alcance y le sobra para tener más méritos y justificar el resultado Platense creo que era sabido por todo el mundo, iba a correr, iba a tratar de tapar todos los espacios en la medida que pudiera miren, no es justificativo, no es excusa, no hay razón, ni siquiera como señalamiento en ningún momento espero que no lo haga el técnico en la conferencia de prensa que debe estar dándola en el mismo instante en el que yo estoy grabando esta reacción que ustedes verán después con esta cuestión de la expulsión de Marcos Rojo en el primer tiempo que por supuesto es irreprochable para el jugador, ya hablaremos de esto pero no con el rendimiento del equipo a posterior y ni siquiera lo hizo inmediatamente, en lo que podría llegar a tener cierto sentido de razonable cuando te quedas con uno menos, por lo menos la primera reacción es la de refugiarte un poquitito hasta reordenarte bueno, Martínez ante la expulsión de Rojo reordenó la defensa lo terminó sacando a Hanson de la delantera para terminar lo más armado esa primera parte del partido los 45 minutos y si, yo les invito a que lo puedan ver los últimos 5 o 7 minutos del primer tiempo Boca termina con la pelota y tratando de molestar un poco a la valla del local el cambio y todo lo inexplicable e inentendible, por lo menos para mí es el porqué del modificar tan fuertemente la postura de un tiempo al otro y repito, aquí no estoy diciendo que Boca haya sido un conjunto que en el primer tiempo fuese arrasador, ni mucho menos al contrario, creo que contabilizo desde mi memoria una situación de riesgo en serio frente al arco de Platense que es un tiro desde afuera del área de X Fernández acercándonos a los 10 minutos del partido no recuerdo algo mucho más que eso pero por lo menos a partir de los 15 o 20 tuvo más y mejor la pelota que Platense trató de elaborar alguna jugada y esta clase de partido ya la hemos visto últimamente en Boca que por consecuencia del dominio después tarde o temprano termina llegando al gol un buen rato de Hanson lo que permaneció en la cancha me parece que es de lo más aceptable que hemos visto en el jugador pero termina pagando las consecuencias de la expulsión de Marcos hacemos un punto ahí vamos a exactamente reflexionar el porqué de otra tarjeta roja para el capitán de Boca bueno, tiene que ver con una amarilla a los 4 minutos de partido una falta desde atrás la primera que comete pero falta desde atrás lo vio lo suficientemente violenta Ramírez para sacar la tarjeta amarilla casi de inmediato amonesta a un delantero de Platense como para enviar una imagen de que el rigor del árbitro no iba a faltar y que no iba a permitir infracciones pero claro no es lo mismo condicionar con una amarilla a un delantero que a un defensor que está en la fricción permanente y hoy por hoy Marcos Rojo es el jugador más amonestable o expulsable que tiene el fútbol argentino por un montón de condimentos en particular un montón desde las cuestiones mediáticas hasta por supuesto la consecuencia de lo que hace el jugador adentro de la cancha repito 4 minutos ya con la tarjeta amarilla Marcos Rojo y promediando los 35 aproximadamente una jugada que sale en contragolpe Platense Marcos para tratar de reacomodar la defensa abre brazo impacta en el jugador de Platense exagera cae como si hubiese tenido un tiro en la frente pero bueno en definitiva dejó proseguir la jugada Ramírez hasta el final no terminó siendo riesgosa en favor de Platense pero sí inmediatamente terminó la jugada segunda tarjeta amarilla Marcos afuera Boca con 10 y el gran problema es no tener plan B evidentemente Boca no tiene alternativas muchas veces hemos marcado en esta clase de reacciones también la escasez supina que hoy tiene en el banco de los suplentes de nombres de nombres y de calidad y después a la hora de encontrarle también en este partido en particular una vuelta de rosca distinta para ver cómo podía superponerse o sobreponerse mejor dicho a esta expulsión de Marcos Rojo termina quedando en la nada sin plan sin alternativas sin idea sin fútbol sin llegadas sin absolutamente nada por eso el segundo tiempo de Boca es pavorosamente malo y la consecuencia es que se lo termina ganando por supuesto que más que merecidamente Platense porque lo exigió hasta llegar al gol y si no hubiese llegado en ese momento hubiese llegado un rato más tarde pero iba a llegar esto era consecuencia de lo que estaba pasando en la cancha un poco pasivo de brazos caídos extrañamente resignado bien cuesta encontrar el calificativo de esto pero Boca salió resignado a jugar el segundo tiempo y terminó en lo que terminó este partido en derrota 1 a 0 claro seguramente a muchos le vendrá al recuerdo esa jugada en la que Briasco tuvo la oportunidad de reivindicarse o por lo menos de encontrarle un justificativo al ingreso en el segundo tiempo extraño lugar en donde lo puso Diego Martínez porque no terminó siendo ni delantero ni un volante ofensivo fue a cubrir una posición por la derecha para jugar de lo que jugó Briasco no era mejor un tradicional volante se me ocurre Saralegui y no es porque crea que hoy Javes pueda darle muchas soluciones a Boca simplemente poner algo en el marco de la normalidad el aporte de Briasco fue nulo no consiguió que una sola vez el equipo pueda salir en otro golpe y cuando se le presentó la chance de la tarde para poder empatar y repito ser una especie de motivo de justificación para su ingreso lo termina desaprovechando como el peor definidor que ustedes se puedan imaginar listo no me quiero zarpar no quiero decir cosas que después me tenga que arrepentir pero la definición de Briasco fue definitivamente mala no pateó nunca el arco no termina de abrirlo al arquero para una gambeta hacia izquierda fue la nada la jugada pedía que sea definición de derecha y bueno si le agarra el arquero será mérito del arquero en ese caso pero termina no definiendo y en la única posibilidad en la que Boca pudo crearse en el segundo tiempo la termina tirando en el vacío Briasco es preocupante el partido que hizo Boca sobre todo porque hacía rato que no lo veíamos jugar realmente tan mal decía mi compañero Tony Chetor en la transmisión de Cadena Senaya que remontarse tal vez al partido contra Unión en Santa Fe para ver una imagen tan pobre como la de Boca probablemente tenga razón en este año seguro que Boca no ha jugado tan mal incluso hay que contabilizar el partido que también se jugó a principios de año aquí en esta misma cancha de Platense donde lo de Boca no había sido tan bueno pero bueno es justificativo de la primera vez el primer partido oficial 45 minutos mal los segundos 45 Boca había levantado acá no fue exactamente al revés 45 minutos parejos con creo que una tenencia de pelota con con mayores posibilidades de crear algo algo frente al arco rival en el primer tiempo pero en el segundo se cae todo a pedazos y por propia responsabilidad de Boca repito nadie puede tenerse permitido que por haberse quedado con uno menos por lo que significa Marcos por nada por nada si te quedas con uno menos bueno tenés que tener un plan alternativo como para poder afrontar esa situación y por sobre todas las cosas cuando estamos hablando de un rival como Luis Platense con todo el respeto que se merece por supuesto el equipo local que le gano bien a Boca lo estoy diciendo por tercera o por cuarta vez no significa eso significa lo poco que está pudiendo hacer Boca para resolver situaciones en este caso que se le presentan adversas es para ocuparse inmediatamente vendrá el mercado de pases pero no tiene que ser una historia pegada hilada una con la otra el partido Boca fue muy malo y sea con estos jugadores o sea con algunos nuevos el problema es la postura con la que encaró el segundo tiempo que eso es lo que a mí me deja preocupado y angustiado el por qué no encuentro una explicación el por qué Boca salió a jugar con esa postura los segundos 45 minutos donde le dejó así servido en bandeja el triunfo a Platense lo puede lamentar lamentablemente lo puede lamentar hacia final del torneo porque se supone que esta que esta mala racha de inicio sobre cuatro partidos Boca solamente tiene cuatro puntos sobre dos en juego cuatro puntos es demasiado poco en la sumatoria general lo deja lejos de la tabla de posiciones de este campeonato es lo de menos pero lo deja muy lejos también de la tabla general la anual la que suma para entrar a la Copa Libertadores y que como siempre decimos es la gran obsesión de todos los hinchas de Boca jugando de esta forma se va a ser difícil lograr cualquier objetivo mediato a mediano plazo o a largo plazo Boca debe mejorar de forma urgente ganar o ganar o ganar tiene esas tres alternativas contra Vélez en la última fecha antes del parate y después después pensar todo lo que haya que traer y todos los que se tengan que ir si te gusta esta reacción si te gustan estos videos que hacemos en Cadena Ceneice deja el like con bronca pero deja el like y suscríbete a nuestro canal vamos a seguir hablando de Boca todo el tiempo todos los días y en el parate también un abrazo grande para todos con el espacio y el tiempo y el tiempo